Una calle en barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul, y más dulzor el canto del barco italiano, con su luz mortecina un farol, en la sombra farpadea, y en un saguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del doc, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando una canción. Con su luz mortecina un farol, en la sombra farpadea, y en un saguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del doc, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Va silbando esta canción.